te vienen a buscar la fuerza pública. Es una persona que defiende la lucha armada de los 70, además de haber sido tan valiente en la dictadura, eso ya pasó a la historia, afortunadamente todos hemos asumido esa causa y ella fue de las primeras, pero ahora se quedó en la historia, ella defiende la lucha armada, por lo tanto, la República, el Estado de Derecho, la justicia, no le importan, no creen eso. De hecho se pasó, Eva Bonafini, también no es chorra como Cristina, no está metida hasta acá en la causa. La causa suena en el compartido. Nuestro compañero Luis Gasol es un libro que es tremendo. Yo supongo que alguien podría meterle un juicio a esta mujer, porque está... Y es apología del delito. Es apología del delito. Hay una particularidad del kirchnerismo, y Eve la representa muy bien, y es que cuando se va no se va tranquilo, sino que se va tirando tiros, de alguna manera. Esto lo digo metafóricamente. Cuando Cristina dejó el poder, no le dio el bastón de mando a Macri, se fue enojadísima. Si Cristina tiene una condena, como es muy probable que ocurra, bueno, no lo esperen. Va a tener un pedido de condena primero, ¿no? Ahora vamos a tratar... Vos tocaste recién, Luis, pasaste un video de Massa, ¿no? De Massa con las tarifas. Sí. Cuando se quejaba del tarifazo de Macri. Pero hoy en el Council of America, Massa dijo una cosa importante, o interesante, o delicada, que quiere convocar en el Congreso, en el ámbito del Congreso, a una discusión sobre un plan de desarrollo para la Argentina. Yo mañana a primera hora, primicia esta, ¿eh? Acá. Mañana a primera hora, voy a citar al señor Ministro de Economía, tal cual lo permite el artículo 70 de la Constitución de la Nación Argentina, para que venga y nos explique de qué plan de desarrollo económico estamos hablando, cómo va a involucrar a los partidos políticos, a las provincias, a la sociedad. Estamos hablando de un modelo de desarrollo a discutir en el Congreso, que venga al Congreso a discutir. Bueno, Sper tiene una mirada sobre esto, y Patricia Bullrich, recién... ¿Nos amplías la información que te llegó sobre Patricia Bullrich? Estoy buscando. Bueno, el diálogo que tuviste con Patricia Bullrich, por favor. Claro, ella dice... Lo descartó de plano, porque dice... La convocatoria, la supuesta convocatoria al diálogo. Sí, que después la vamos a pasar, porque está el audio. Dice que masa, que el Ministro haga lo que tiene que hacer y que su mujer no es crache gente. Hoy mandan el pacto fiscal, el consenso fiscal, con suba de impuestos. ¿Cómo podemos acordar con ellos? Es decir, la Presidenta del PRO dice... No. No hay acuerdo. Yo creo que lo que habría que hacer... Yo discrepo con Bullrich. Lo que hay que hacer es... ¿Cómo te diría? Exponerlo frente a la sociedad. Exponerlo. Que vayan al Congreso, donde estamos los representantes del pueblo, los mandantes nuestros, los mandantes de ellos, y exponerlos. Exponerlos. A ver, ¿qué plan de crecimiento tiene usted, señor? ¿Cómo se conjuga un plan de crecimiento, como el que usted dice, con una suba de impuestos velada, que hay un impacto fiscal? ¿Cómo es? ¿Más impuestos para crecer más? ¿En una sociedad govía de impuestos? No, yo prefiero que quede expuesto frente a la sociedad. No negarle la posibilidad del diálogo. Ahora, el diálogo tiene que ser en el Congreso, a puertas abiertas. Ningún diálogo en mesita de 10 tipos, nada más. No, pero por otra parte, ¿de qué diálogo van a hablar? Sí, a ver, no nos engañemos, porque la gente tampoco... Está todo a la vista. El presidente tiene, yo iba a decir hoy la lapicera, ¿no? Pero no es la lapicera, es la mano que supuestamente debería usar la lapicera para firmar. Massa tiene la gestión, y Cristina tiene la jefatura política, el poder político. ¿Cómo haces con eso, Seferi? Claro, pero lo de Massa es una jugada obvia. Él quiere abrazar a la oposición, un abrazo de oso típico, pero se apuró. Tendría que haber esperado dos o tres semanas para mostrar algún resultado, porque ahora el rechazo va a ser en bloque, la coalición cívica está en contra, ya lo dijo Pablo Oliveto en un tuit recién, Macri también, Pablo Aveluto dijo en tuit también, está en contra. ¿En contra de qué, Seferi? No, perdón. En contra de dialogar con ellos fuera del Congreso. Claro, que vengan, por eso digo, que vengan al Congreso, que hablen de las tarifas, que hablen del tarifazo, que hablen del impuestazo que está en el conceso fiscal, y que nos digan cómo vamos a hacer para crecer, que hablen de la falta de empatía, de la clase política, que no está haciendo ningún efecto con una sociedad. Vos dijiste tarifazo, ¿no, José Luis? Tarifazo. Para vos es tarifazo. Pero a ver, hablemos de energía eléctrica, 13 millones de usuarios, 9 no pidieron acogerse a los subsidios. Perdón, 4 no pidieron. 9 van a tener. Ahora. 4 no pidieron subsidios. Entonces, para esos 4 va la tarifa plena, lo cual significa como mínimo un 200% aumento. O sea, sobre 4 millones de 13, seguro que hay un tarifazo. Vamos a los 9 millones que sí pidieron subsidios. Ahí tenés, no solo aumento de tarifa para los que consumen menos de 400, sino que tenés aumento de tarifa para los que consumen más de 400 por el marginal, va el tarifazo completo de 200%. Así que... Fuerte, le va a pegar a todo el mundo. Bueno, pero igual no nos preocupemos, porque la portavoz del gobierno dijo que no solamente no hay tarifazo, sino que el aumento de tarifa o la redistribución de subsidios, ¿no? Se sabe bien. No va a pegar, no va a ir a... ¿Cómo fue que dijo? No va a ir a la inflación. y lo de Malena Galmanini, lo repugnante. Ahora vamos. Primero la portavoz. ¿Cuál es el razonamiento que hace el gobierno nacional para entender que la suba de tarifas, salvo el gas, que comercios e industrias van a tener que pagar, no va a impactar en la inflación? Porque la van a pasar a costos, ya muchos comerciantes lo dijeron, ¿no? No, esperemos que no pase a costos, no hay ninguna razón para que pase a costos, porque en muchos casos estaban las tarifas atrasadas, y en muchos casos también ya las grandes industrias no pagan, no recibieron nunca subsidios, pagaban la tarifa plena, con lo cual entendemos que no va a pasar a costos. Muchas gracias, Juan Pablo. A ver, ¿cómo no va a ir a la inflación si va plena a los comercios? ¿La tarifa o yo estoy...? No, lógico. Salvo que saquen del índice de precios las tarifas, ahí lo sacaste. Lo que tendría que haber dicho Gabriela Cerruti es otra cosa, como la inflación en la Argentina va a ser tan, pero tan alta este año, desafortunadamente, el aumento de tarifa va a quedar un poco disimulado en ese tremendo número de inflación. ¿Y qué nos vas a mostrar ahora vos? Yo te voy a mostrar la frase del día, al menos para mí es la frase del día. Quiero ver si la tenemos en una placa, y después te muestro los números. Claro que sí la tenemos. Te la quiero leer. A ver si aparece. Primero hay que poner... Ahí está. Acá estamos. Esta para mí es la frase del día, Luis. Estoy atendiendo un consultorio psiquiátrico a esta altura. ¿Quién la dice? Fabián Castillo, que es presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como FECOBA. ¿Por qué tiene un consultorio psiquiátrico este señor? Porque no sabe cómo explicarle a toda la gente que lo llama cuál va a ser el aumento de la tarifa para los comercios. Entonces, ¿qué trajimos esta noche? Bueno, ¿cuál va a ser el aumento de tarifa para los comercios? ¿Lo vemos? Acá sí, me quiero detener, porque no sabes la cantidad de llamados que recibimos. En la radio y acá también. Tarifa para los comercios. Esto es tarifa para los comercios. Tenés un mar de diferencias, pero estas son las generalidades y lo digo con mucha seguridad esto. En luz, a partir de enero, vas a tener un 197% de aumento. ¿Por qué? Porque todos pasan a ser nivel 1. El usuario residencial, el hogar, que es nivel 1, es el que no tiene subsidio, Luis. El comercio va a entrar dentro de esta categoría, entonces va a tener un 197% de aumento. ¿Querés que veamos los restantes? Por favor. Los otros dos. En gas no habría cambios. No te lo puedo asegurar, porque el gobierno no me lo puede asegurar a mí. En principio, en gas no habría cambios. Y acá viene el tema del agua, que va a ser muy, pero muy importante. Desde acá a junio próximo, va a haber casi 150% de aumento para los comercios. Vos me decís, ¿es tarifazo, no es tarifazo? Andá a hablarle de redistribución, el que tiene que pagar la factura. Claro, yo te iba a preguntar cuál era el estado de... Con todo respeto, ¿no? ¿Cuál es el estado de ubicación en tiempo y forma de Mendiguren? Porque vos le preguntás a la Mendiguren y mirá lo que te dice. Había que resolver el problema. Porque también es importante que en la Argentina un día nos pongamos de acuerdo. Si no se subsidia, porque se subsidia. Si se manda tarifa, porque se manda tarifa. Yo creo que el gobierno ha hecho, es un equilibrio entre un aumento que pueda garantizar inversiones, pero que por el otro lado pueda ser pagado. Acá en la Argentina a veces hacíamos aumentos teóricos que después no se podían pagar. Esto creo que es ese equilibrio. Garantizar inversiones y que aquel que tiene una tarifa social la mantenga. Es decir, lo más equitativo posible, creo que salió en esta... ¿Mendiguren, es un tarifazo? Yo creo que no. Yo creo que no. Añalicémoslo. ¿A qué llamamos tarifazo? Primero a quién... Un aumento desmedido de servicios. Primero tenemos que ver a quién le llega, cuánto le llega, a qué sector. Si un sector que hasta ahora tuvo tarifa social le llega a cero, es difícil hablar de un tarifazo. Yo lo tenía acá. ¿Le traen otro vaso de agua? Esperen, porque está como... Un león enjaulado. No, yo la verdad, me gustaría tener la cara de miento que tiene de Mendiguren para decir las cosas que dice sin ponerse colorado. A ver, para que la gente lo tenga claro. Este hombre es el que estuvo detrás de la especificación asimétrica del 2002 porque él quería que se licuaran la deuda de sus amigotes empresarios para lo cual era necesario que a la gente le robaran los depósitos. O sea, no hay robo de depósitos sin la estafa que hubo de parte del señor de Mendiguren. Este señor de Mendiguren ha defendido a la industria sustitutiva de importaciones que nos cobra un ojo en la cara por una bombacha durante décadas. ¿Entendés? Es un tipo que no tiene cara, no tiene cara, no tiene escurpo, no tiene nada. Ahora, dejame decirte una cosa que me pegó mucho de Galmarín y de Malena. Digo, vos fijate la falta de empatía de esta gente con la sociedad, ¿no? Están reventando a la gente, no se están reventando a un tarifazo y no solo no tienen ningún gesto de empatía de la clase política hacia la gente, es decir, no se gasta más de lo que estamos gastando hasta ahora, nos bajamos las dietas a los diputados, se bajan los salarios de los empleos públicos de alta categoría, sino que además verduguean a la gente que sin pedirlo recibían un subsidio. Esta gente está mal de la cabeza en serio. Está mal de la cabeza en serio. Son tan psicópatas, son muy psicópatas. Yo ahora me voy a conversar con José María Campañón enseguidita y voy a querer poner algo del fiscal Luciani. Vos cuando revisás, la verdad que nosotros en la producción nos pasamos mirando mucho, minuto a minuto lo que dice el fiscal Luciani porque muchas cosas no se pasan por televisión, ¿no? Vos no sabés la cantidad de, primero, el nivel de argumentación, la cantidad de pruebas. Pero antes yo quería preguntar a la mesa qué opinan sobre estos escraches de listas de subsidiados que no pidieron ser subsidiados. Un horror, un horror. El fascismo, pero ellos hacen una estrategia... ¿Fascismo? Sí, sí, es fascista esto, pero ellos es una estrategia de marketing. Es un tarifazo, pero la consigna es no decir que es un tarifazo. ¿Pero qué es? Es medio tonto eso. Bueno, no, es la política, ellos lo entienden así y qué van a decir, que es un tarifazo, si como un gobierno peronista va a hacer un tarifazo. Es un tarifazo. ¿Era necesario? Sí. Yo creo que sí. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo con que ellos crearon el problema y ahora, porque no le dan los tiempos, lo tienen que solucionar. Entonces dicen, no es un tarifazo. Ojo, porque este chiste de las boletas de luz es la primera pelea en el equipo económico. Porque Malena Galmarini dice una cosa y la secretaria del área que parecía que era una subordinada de Malena Galmarini dice otra cosa. Sí, dice otra cosa y dice, no estoy de acuerdo con eso. Y yo voy a un tema también vinculado con eso, Pablo, chicos más de fondo que es, yo no sé si lo van a poder aplicar este tarifazo porque la aceleración inflacionaria que ya tenemos, que esto va a generar, no sé si lo van a poder hacer. Otra cosa es un cuadro que vos mostraste recién ahí de los aumentos que ha habido. ¿Vos te diste cuenta? Porque tiene que ver con Demendibur en un empresario textil o ex empresario textil que la vestimenta en ese periodo creció 421% y alimentos sobre los cuales el gobierno anda con la pistola sobre los productores creció 281%. Sí, buena barbaridad. Pero era lógico eso. Ahora, era lógico, pero eso es importante, es lógico, ¿sabes por qué? Porque cierran el país, cierran el país, no hay importación, entonces, los de indumentar, casan en el cañinero. Acaban de despedir a 100 personas en una empresa de misiones. Pero porque no podían importar, claro. Ahora, fíjense, esto yo creo que fue poco visto, esto que vamos a mostrar de Luciani y lo voy a charlar con José María Campagnolo luego López le dice y que llame si tiene urgencia. Y entonces, ¿qué pasó? Que Lázaro llamó y claro que sí, ¿cómo no? Porque tenía urgencia. Compañero López, compañero López, ¿me podría llamar un minuto? Lázaro, Lázaro Báez directamente se comunica con el compañero López y le pide que lo llame un minuto. Y ojo con esto, ¿no? Porque no, es un dato que no puede pasar inadvertido. Dice, compañero López, lo que muestra la cercanía, la cotidianeidad, que los unía. Qué fuerte esto, ¿no? José María Campagnolo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Sí, la verdad que es muy fuerte, estamos asistiendo a un momento histórico. ¿Histórico? Para mí sí, porque finalmente estas causas que llevan años, más de una década, finalmente todos tenemos acceso, gracias al debate oral y público, de la prueba que hay. Y entonces, bueno, cabe preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Hoy que estamos viendo estos mensajes. ¿Qué cosas? Para mí, por ejemplo, empiezo a darme cuenta porque estos embates contra la justicia, ni bien, a ver, ni bien empezó este gobierno, le pusieron la mira a la justicia y empezaron a hackearla por donde podían. Hacke a la corte, hacke a los jueces de los tribunales orales, querer hacer una reforma faraónica en plena pandemia. A ver, estábamos contando cuántas camas había en terapia intensiva en los hospitales y nosotros decíamos, ¿a qué le importa en este momento una reforma faraónica? Bueno, ahora nos empezamos a dar cuenta porque nosotros no sabíamos de esta prueba como ciudadanos, no la sabíamos, pero las partes sí, las defensas sí la sabían, los imputados leen la causa de atrás para adelante un montón de veces y esto lo sabían. Probablemente se veían venir estos, sí. Seguro, porque nosotros no tenemos acceso al expediente hasta ahora que es un debate oral y público y conocemos la prueba, pero los imputados, los defensores, Beraldi, sí lo sabían. Entonces, cuando ven esta prueba, porque ahora ¿qué van a decir? ¿Que esto es lo fair? O sea, ¿los bolsos de López es lo fair? A ver, todas estas cuestiones, la confesión del secretario Jaime reconociendo que recibió sobornos es lo fair también. Bueno, todas estas cuestiones, hoy en día, gracias al debate oral y público, empezamos a ver por qué tantas cosas, por qué pasaba esto en plena pandemia, por qué hoy que tenemos una de las peores crisis económicas que hemos vivido, se preocupan por cambiar la corte, por, por, o sea, ¿por qué? ¿La corte? ¿Por intentar voltear al procurador? Parecería que es el último bote del Titanic que se está hundiendo y quieren ir por la corte, ¿por qué? Porque saben que la palabra final la va a tener la corte. Y entonces, todo este cuento del lo fair, cuando un expediente pasaron decenas de magistrados, fiscales, jueces, camaristas, nunca escuchamos y ojalá lo escuchemos cuando empiecen los alegatos de la defensa, una defensa de fondo de esto, que digan no, ese Lázaro no es Lázaro Báez, es Lázaro Costa, no sé, que digan algo, yo nunca, nunca, por ahí, ustedes sí, yo nunca escuché una defensa de fondo, sí he visto mucha defensa formal, que es la recusación, que es la nulidad, que es la prescripción, que es lo otro, y mucha operación, mucha defensa procesal, que está muy bien que así sea, porque está muy bien, la primera defensa siempre es procesal, la primera defensa tiene que ser procesal y está muy bien, pero yo por lo menos nunca escuché una defensa de fondo, que es una defensa de fondo, que me digan, a usted se lo acusa de omisionero, yo no lo maté porque estaba en Varsovia ese día, así que esa es mi defensa de fondo, acá yo nunca la escuché, ¿qué van a decir con esto? No, y lo que me estoy acordando yo es que, varias cosas, una que tiene que ver con vos y ahora te voy a decir por qué, y que tiene que ver con este momento de esta causa. Y otro es lo que me decía Silvina Martínez, las defensas quisieron rechazar mucha prueba y documentación que presentó Mariana Zubik, por ejemplo, o la propia Silvina Martínez, porque no quería que se discutiera en juicio, ¿no Silvina? ¿Es así? Exactamente, sí, una de las pruebas en el libro que nosotros presentamos, por ejemplo, que los fiscales pidieron que se aportaran a la causa y no lo quisieron incorporar, como también parte de las declaraciones en su momento de las pruebas que aportamos, o recordá, también sucedió con el aporte de uno de los peritos donde determinó lo que mostramos el domingo en la cornisa, que se utilizaban las mismas máquinas para hacer obras que estaban a cientos de kilómetros de distancia. Y ahora lo que sucedió en las últimas horas es muy importante, ahora lo vamos a charlar con José María Campanillo y de la otra cosa que me está acordando, porque acaba de recibir otro nuevo revés judicial, ¿no Silvina? Y que se conecta también con la causa de vialidad, que es que rechazaron el apartamento de una jueza en la causa Tesur Los Auses. Exactamente, es la segunda o tercera vez que los Kirchner, Cristina Kirchner, recusaba a la jueza Palioti del caso Tesur Los Auses, porque dijo que ya había intervenido en la causa de ruta del dinero K y obviamente no había fallado a favor de Lázaro Bá, entonces consideraba que era un motivo de recusación. Bueno, esto fue rechazado en el día de hoy, con lo cual ahora el tribunal, el casación, va a decidir sobre la otra cuestión que preocupa a Cristina y mucho más después de lo que se conocen de las pruebas de la causa vialidad, que es qué va a pasar con Tesur Los Auses y efectivamente se va a dar marcha atrás a este sobreseguimiento exprés sin juicio que se dictó el año pasado. ¿Va a terminar esto en una mega causa en el futuro? Bueno, yo ya lo he dado mi opinión muchas veces, a mí me parece que la clave de todo esto es lo que señala el fiscal Velasco de la causa Tesur y que el fiscal de casación Villar sostiene que esto hay que mirarlo en forma integral, porque es muy difícil para un ciudadano común que no conoce del derecho entender quizás lo que está pasando, porque no podemos hablar de esta causa vialidad que habla del direccionamiento de la obra pública hacia una persona, sin dejar de ver que esta persona a su vez hacía un retorno hacia hoteles que nadie utilizaba de la familia presidencial, la causa Tesur, Los Auses, y sin tener en cuenta que como pareciera ser una mecánica del kirchnerismo por lo que vimos de las declaraciones de alias Shakira, una mecánica del kirchnerismo, tratar de sacar la plata mala vida del país, ruta del dinero K, donde se probó y se condenó por el intento de lavado de dinero de 55 millones de euros, o sea, esa es la mecánica que hay que entender, ahora, por supuesto que si la jueza X dice no, me parece que tienen que ir preso o tienen que condenarse, lo fair, y si, a ver, el propio fiscal Luciani, ¿sí? Él mismo dijo, a mí me nombró Cristina Kirchner y a mí me puso en este tribunal la doctora Gis Carbó, o sea, quizás, si cambian la corte y ponen 25 miembros como pretenden, tal vez algún día esos 25 miembros tienen un ataque de dignidad, o no, por ahí son gente muy prueba, y fallan contra de la familia presidencial, y va a ser lo fair también, parecería el cuento de la buena pipa. ¿te acordás José María por qué te apartaron, por qué te quisieron apartar a vos y por qué te quisieron echar como fiscal, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me acuerdo perfectamente, en el medio de una investigación a la, entre otras cosas, a la barra, a la barra de River, vos encontraste facturas truchas de una empresa de Lázaro Bás, ¿te acordás? Sí, 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 a ver, o sea, facturas, en realidad, era una escucha donde dos personajes hablaban, daban como una cátedra de explicación de lavado de dinero. Perdón, te pido que recordés esto, porque esto es el gran ejemplo de lo que pasa en la Argentina, Silvina, Mesa, compartamos, escuchá a Seferino esto, porque no es que, a ver, el fiscal Campagnoli estaba investigando otra cosa, y de repente se topó con una, con un elefante que gritaba corrupción por todos lados, ¿no? Claro, yo ya había empezado la investigación por la ruta del dinero K, había avanzado, la Cámara había ratificado lo que yo había hecho, no obstante lo cual, pasaron todo el expediente al fuero federal, pero, y empezaron a hacerme sumarios administrativos, pedidos de juicio político, No se entendía, no se entendía. Pero de golpe hay un aceleramiento, y ese aceleramiento, ¿de la CAQ a vos? a mí, de golpe de un día para el otro se aceleran los tiempos, y casi sin darme, sin darme oportunidad, a defenderme, me suspenden, ¿cuál es una posibilidad? Te suspenden y te bajan el salario. Me bajan el salario, me suspenden, yo no puedo volver a mi fiscalía, a mi personal, a la gente que trabaja, y bueno, tú has ido a ver dónde estaban trabajando, los diseminaron por todos los tribunales, parecido a lo que pasó que señaló el fiscal Luciani con la gente de la AFIP. ¿Sabés que me acuerdo, José María, que mandaron a gente que trabajaba con vos a una especie de sótano? Era un techo, nosotros lo mostramos, no se podía, vos sabés, a ver, lo comparto con la mesa, no podía laburar tranquilo, una persona un poquitito más alta que yo, y con eso decir mucho, no podía estar parada. Tal cual, tal cual, un error. Y todo eso, ¿por qué tan de golpe, tan de repente? Y ahí, empezando, ahí al cabo, nos vienen, bueno, es medio complicado de explicar, pero habían venido unos CD vacíos del servicio que hace, las escuchas, los reclamamos, los buscamos, empezamos a tratar de transcribirlo, y nos damos cuenta que hay una escucha donde una persona le estaba ofreciendo un negocio de lavado de una empresa de Báez, y uno de los protagonistas, justamente, era el hermano de quien iba a jurar como ministra de seguridad. El hermano de Rodríguez, De Rodríguez, claro, conocido en el ambiente futbolístico, como el boletero, algo así. Y entonces ahí nosotros cuando vimos esto, empezamos a entender, claro, nos están sacando también de esta causa, donde todos nuestros pedidos, después el juez anuló lo que habíamos hecho, la fiscal, que pusieron de interventora en mi fiscalía, consintió, esa causa se fue diluyendo, yo estuve ocho meses, y se perdió, de alguna manera, lo que se podía hacer en ese momento. Pero estaba ilvanado con este tema. Sí, iban contra eso. Yo he leído, no soy ni abogado, nos conocemos, pero no soy ni abogado, pero he leído expediente de Al Loco. Te digo que estoy ya para... ¿Viste? ¿A quién nombran sin título de abogado en el jugado? ¿Qué clase pinche es? ¿Cómo se llama? ¿El meritorio? ¿No? Estoy para meritorio. He leído mucho. La cantidad de pruebas, la precisión, la conexión de la argumentación del fiscal Diego Luciani y molas, ¿no te parece notable, distinto, José María? A mí me parece que está muy bien, me parece que son dos fiscales que están haciendo su trabajo, que a diario cientos de fiscales hacen un trabajo similar cuando exponen... Pero la importancia de este caso y la presión... que también... Yo leí la causa de instrucción, la leímos con Silvina, me acuerdo que la leíamos juntos y decían... Un gran trabajo. Un gran trabajo. Un gran trabajo de los fiscales. Mirá cómo se conectaban los hoteles. Hay un cuadro que mostramos nosotros en donde la plata que entra a la gerenciadora de los hoteles de Baez es la plata... El cheque va de Austral Construcciones a la gerenciadora de los hoteles, se da vuelta a Baez y va a la cuenta de los Kirchner. Es un escándalo eso. Sí, sí, sí. Ha sido un trabajo formidable y a mí me parece que en este momento en esta actualidad donde la opinión pública según se dice, según se ve en encuestas tiene una opinión negativa de la justicia es bueno destacar que la justicia no claudicó en años en años de intentos de sometimiento de disciplinamiento de sanciones a fiscales de tratar de crear una justicia militante lo cierto es que la justicia no claudicó de su función republicana de tratar de contener los abusos del poder porque de eso se trata el sistema republicano hay un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial que se tienen que controlar entre sí para que nadie tenga la suma del poder público lo cual está prohibido por la constitución pero creo que la justicia y hay un montón de muestras la causa de vialidad es una muestra de eso pero además está no sé la condena de la tragedia de once la condena en chicones el juicio y castigo en infinidad de causas como la confesión de Jaime que dije antes reconociendo sobornos la investigación juicio y condena en el caso de los bolsos de López o sea realmente cuando uno dice esto es un lofer tiene que tener en cuenta que yo diría que por lo menos un 70% un 70% de los magistrados que han intervenido en todas estas causas magistrados fiscales y jueces fueron designados por el kirchnerismo yo no quiero dejar de recordar José María y me gustaría la opinión de José Luis Esper antes de despedirlo porque me parece muy importante que cada vez que está en una instancia donde Cristina se complica más y yo creo que esta es la oportunidad en donde Cristina está sin retorno ya más complicada porque la van a acusar y después decidirán los jueces hay un ruido y una especie de incitación a la violencia no lo quiero decir en términos jurídicos sino políticos incitación a la violencia como la que hizo yo le digo en el mercenario Roberto Navarro hace unas horas mire ah perdón no no perdón perdón y sobre lo que habló Zaffaroni mala mía defendiendo al mercenario Navarro hace unas horas yo no creo que ha incitado de ninguna manera la violencia cuando dice que algo hay que hacer algo se supone que cuando uno dice que algo hay que hacer no está no está incitando un delito sino que bueno algo hay que hacer algo hay que hacer en el ámbito en el ámbito del derecho me convengo que hay periodistas que forman parte de una especie de partido político mediático no 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 tienen derecho a hacerlo este pero pero el discurso violento cuidado tiene que decir pare un poco que lo fremen porque hay locos sueltos tipo que bueno no son muy normales pues está alargando un discurso que es la normalidad de la gente bueno lo puede repeler o lo puede compartir o o puede calentarse y dar una puteada cuidado que lo está alargando también a una cantidad de gente que puede victimizar a Pallera de un lado y del otro no es verdad no no bueno justificando a Navarro yo quería antes de despedirlo a José Luis Esper que me dé su opinión sobre esto porque me importaba ¿no? como como bueno mucho ruido y mucha sugerencia de bueno si alguien se come una trompada por la calle que se yo ¿no José Luis? bueno dos reflexiones acá una sobre Navarro un ser que yo considero absolutamente execrable execrable porque lo que dijo que había que hacer con algunos periodistas fue clarito algo les tiene que pasar ese algo no es justamente que lo abracen y lo besen por la calle sino que les pase algo malo ese algo al cual se refirió la basura de Roberto Navarro es algo malo así que pongámoslos claros Navarro habla mal del periodismo un ejercicio de una profesión absolutamente loable y clave en la democracia pero esto es una persona que habla mal del periodismo lamentablemente segunda reflexión sobre el impresentable de Eugenio Zaffaroni que con su doctrina abolicionista no garantista ha provocado en algún lugar que Argentina ya se ha transformado en un lugar donde la gente la matan por la calle por un celular o por una moneda o por 100 pesos y después es asesino sale por otra puerta o sea la puerta giratoria es un invento intelectual del señor Eugenio Zaffaroni dos personas absolutamente execrables Zaffaroni y Navarro pueden caminar de la mano la última reflexión José Luis bueno Navarro la propia Cristina dijo trabaja desde los nuestros o trabaja para nosotros bueno realmente me parece muy grave que se trate de cercenar la libertad de expresión todos podemos pensar lo que querramos y que alguien se ponga en juez de que hay que pensar o que noticias hay que dar o sea que quieren que den noticias lindas bueno ojalá pudiesen dar noticias lindas pero bueno parecería ser como lo que digo lo que escuchamos también de Ebe de Bonafini de una pueblada que no sé muy bien que quiere decir que quiere decir que los jueces no firmen la sentencia que es lo que está está